Juan José Frangieza, de ser a candidato del partido Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Zapopan. El anuncio fue realizado esta mañana por el dirigente estatal Ricardo Rodríguez y el nacional Clemente Castañeda. Manuel Herrera Vega y Mauro Garza, los otros suspirantes, fueron oficializados como candidatos a diputados federales. Para Noticiar.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.